El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este martes un ambiente caluroso en gran parte de México, con temperaturas superiores a 40 grados Celsius en 11 entidades del país. Canales de baja presión en la península de Yucatán y el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y el Mar Caribe provocarán lluvias muy fuertes en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán, fuertes en Tabasco, además de chubascos en el Valle de México. A su vez, el Frente Frío Nº 63 ingresará en el noroeste de México ocasionando lluvias aisladas y rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora en Baja California y Sonora, así como posibles tolvaneras en Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. ¡Gracias!